El Secretario de Infraestructura visitó la institución educativa General Santander con el fin de conocer los avances de la obra de construcción de la segunda planta del nuevo bloque educativo. Acompañamos al Secretario de Infraestructura en la visita técnica realizada a la obra que se viene ejecutando en la institución educativa departamental General Santander y que consiste en la construcción de la segunda planta que contempla cinco aulas y dos baterías de baños. Hace aproximadamente dos semanas dimos inicio a la construcción de la segunda planta del bloque nueve de aulas del colegio departamental, una obra que consiste en la construcción de cinco aulas educativas, dos baterías de baños, una para hombres y otra para mujeres con sus respectivas escaleras de conexión con el primer piso. A buen ritmo avanza esta nueva etapa de la obra que pretende ser entregada a finales del mes de diciembre. La obra tiene una inversión cercana a los 300 millones de pesos, incluyó el costo de la interventoría externa. Iniciamos con el proyecto aproximadamente hace dos semanas y estimamos tener un plazo máximo de ejecución de dos meses y medio para estar entregando estas obras a finales del mes de diciembre. El jefe de la cartera de infraestructura hizo énfasis en el programa Dando Ganas de Estudiar del Gobierno Calidad con Experiencia al Servicio de la Comunidad, en el que se tiene proyectado la construcción de una nueva fase en esta institución, asimismo en la vereda de Romeral, San Miguel, el barrio Pablo Neruda y la vereda de San Benito. Nuestro plan de desarrollo hemos incluido un programa que se llama Dando Ganas de Estudiar, en el cual tenemos contemplado el mejoramiento de la infraestructura educativa de todas las sedes. Para la siguiente vigencia tenemos estimada la terminación de este nuevo bloque para el colegio departamental. Igualmente ya tenemos en licitación un proceso por más de 500 millones de pesos para la construcción de un bloque de aulas y auditorio en la vereda Romeral y estamos adelantando también estudios y diseños para la construcción de un bloque de aulas y baños en la institución educativa de la vereda San Miguel. Seguido a esto también hemos venido formulando unos proyectos a nivel nacional, como es el cerramiento del complejo educativo del barrio Pablo Neruda y unos estudios que vamos a adelantar de reordenamiento de la vereda San Benito. Para nosotros es primordial impactar este tema de la calidad educativa desde la infraestructura, de modo tal que los muchachos se mantengan vinculados al sistema educativo y evitar la deserción de los mismos. Gracias. 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 Gracias.